Es Taufik. Hola, buenas tardes, Alonso. Encantado de que retomemos nuestras conversaciones. Igualmente. Me acaba de decir Taufik que ha habido mucha actividad en Facebook. En la semana pasada hablábamos de un deseo, de un anhelo, que era, pues, en base a estas conversaciones, hacerlo en un libro. Y ha habido mucha gente que ha respondido, ¿no? Pues la verdad que sí. La gente está preguntando cuándo y no sería mala idea. Bueno, no, no. Y más si tenemos ese apoyo de la gente, pues más todavía. Bueno, hoy hemos decidido centrar este espacio de mitos sobre el Islam, centrarlo en la mujer. Muchas de las traducciones del Corán revelan que es lícito pegarle a las mujeres si esta no obedece, no se atienen a los mandatos de su esposo. En muchas aparece la palabra pegarle. Pero vamos a empezar porque hemos dicho claramente las traducciones del Corán, no el Corán. ¿Son las traducciones del Corán consideradas canónicas? Pues la respuesta, no. Y te lo agradezco porque has dicho traducciones. Toda traducción no es la, digamos, la palabra de Dios, la palabra de Allah. La traducción depende de su propio autor. El único libro, palabra de Dios, litúrgico, canónico, es la versión árabe. Las traducciones se utilizan para comprender, para acercar los significados. Es que te iba a hacer la siguiente pregunta, pero, claro, vuestra labor, no mucha de la que hacéis aquí, porque aunque ustedes no lo piensen en esta emisora, se ve en mucho ambiente intelectual, de estudio, de tal. Claro, hay que estar muy atento a esas traducciones, ¿no? Son unas cosas que vosotros estáis continuamente revisando, viendo. Y, por ejemplo, hay un término, es daraba, creo, que es el que se utiliza en esos versículos del Corán, y que se suele traducir por pegarle. Y no es así, ¿no? Ese término no corresponde a pegar. La verdad, es el término más, digamos, que ha hecho daño al libro sagrado de Allah, al Corán al-Qarim, y además es lo más comentado, incluso. Incluso en charlas que yo estuve siempre, la gente viene preparada, sabiendo hasta la Alía y el capítulo, que es la famosa Alía 34 del capítulo 4. Daraba, pues las traducciones clásicas, tipo Julio Cortés, ha sido pegar. Pegar. Y la traducción de otro también ilustre, Juan Bernet, golpear. Sí, sí, más estaba enseñando, antes en documentación, cuatro o cinco traducciones, golpear, golpear, pegar, pegarle, pegarla. La primera vez que yo vine a España, es que la verdad, se me ha puesto la piel de golpear a un ser humano, a tu mujer, y no sé cómo no se ha respetado ni el texto, ni el pretexto, ni el contexto, de la Alía 34 y el capítulo 4. Hay un antes y un después de la llegada del profeta, de Muhammad. Les lo la documentación, antes de la llegada del Islam, la mujer estaba cosificada y se la trataba como una mercancía. No era sujeto de ningún derecho, ni siquiera podía heredar, por lo que su dependencia del varón era absoluta. ¿Cambia esta visión con la llegada de Muhammad? Exactamente, si nos ponemos en el contexto del siglo VII, donde hubo la llegada del mensajero de Muhammad, la paz de Allah hacía sobre él, cambió radicalmente lo que era antes y después. Incluso en los dichos que nos constan del mensajero Muhammad, la paz de Allah hacía sobre él, todo acuerdo con las mismas alías del Corán. En este caso, daraba, o quizá traducido como pegar y golpear, hay que ir en el contexto. Si alguien tiene un conflicto, un problema con su mujer, para salvar este matrimonio, pues la alía propone propuestas, desde el diálogo hasta un castigo psicológico, que es no acostarse con ella, y luego recurrir a otro remedio. Esto es el contexto de la alía. Que en eso entra también lo de los intermediarios, tanto por parte de la familia de él, como por parte de la familia de él. Justo la... O sea, no es un intermediario de la familia de él. No, los dos. Son dos. Si hablamos de la alía 34, la alía 35, habla de arbitros, de intermediarios, y también, siguiendo el mismo capítulo, la alía 128, habla del problema, pero a la inversa. Si la mujer tiene problemas con su marido, pues el Islam, o el Corán en este caso, propone propuestas para salvar este matrimonio, que es el objetivo final del Corán o del Islam. O sea, que también la mujer tiene todo el derecho al mundo a manifestar su queja respecto a su esposo, y contar con un intermediario e intentar solucionar eso. Todo el objetivo del Corán o de estas alías es salvar a este matrimonio, que es un fin en sí mismo, e incluso si hay también hijos en el medio. Y volviendo sobre el tema Daraba... ¿Y si te parece, sí? Porque justo tenemos preparados los versículos en los que sale lo que estábamos hablando, golpear. Vamos a verlos en pantalla mientras sigues hablando, perdón, que te he interrumpido. A ver... No, este es el de... No, es que esto, Gloria, es que nos acabamos de pasar un cartón, pero es de lo siguiente que íbamos a hablar, que era del velo. Pero si te parece, terminas, y ya que está ahí, seguimos con... Sí, la palabra Daraba, pues en el Corán se ha repetido 58 veces. Y en unos casi, por lo menos, 27 significados distintos. No sé por qué solamente se enfatiza golpear y pegar. Te pregunto una cosa. Con todas estas traducciones, la cantidad de traducciones que hay en la que aparece ese término traducido erróneamente, me imagino que habrá dado lugar a mucha confusión dentro del islamismo. ¿Cómo, cuando vosotros tenéis que hablar con otros musulmanes para, precisamente, aclarar este punto, la respuesta es, o sea, ¿encontráis facilidades o ahí tenéis un enfrentamiento, un debate, una discusión? Quizás el enemigo común es la ignorancia. ¿Te das cuenta que siempre llegamos a ese punto? El enemigo común es la ignorancia. Es el enemigo común, la verdad. Y cuanto gente, pues, que ha leído, que ha estudiado, es muy fácil abrir un diálogo y entendernos incluso. Siempre hablando claro, se entiende la gente. Corre lo contrario cuando hay prejuicios premeditados o incluso ignorancia. Y cuando hablamos y estudiamos, vemos que esta palabra Daraba, pues, en este contexto, cuando Dios, Allah, en el Corán, cuando quiere o quiere referirse a Daraba como pegar o golpear, hacer un daño físico, utiliza otra palabra en árabe, que es Jalada, azotar, dar azotes. Esto, la gente que estudia, si estamos hablando del capítulo 4, llegamos al capítulo 24, habla de Daraba, pero de un golpe físico, material, que es azotar, Jalada. Y ahí, pues, hay que hacer una lectura de todo el Corán, no una lectura selectiva. Y ahí, pues, prejuzgar a toda una comunidad y a toda una religión. ¿Crees que al igual que, no solo pasa con el islamismo, pasa con el islamismo, también pasa con el cristianismo, ¿crees que hay cosas que, claro, han cambiado los tiempos, han cambiado las civilizaciones, han cambiado muchas cosas. ¿Crees que hay cosas que deberían, no cambiarse, porque esa palabra es la palabra que es, pero quizá acomodarlas en las dos religiones, no te estoy hablando exclusivamente del islamismo, acomodarlas a los nuevos tiempos? Por supuesto, es que el islam es válido para cualquier espacio de tiempo, el islam es apropiado para cualquier espacio de tiempo, no vamos a vivir un islam del siglo VII, ya han pasado 17 siglos. Lo bueno del islam, ¿sabes cuál es? Hay cosas que llamamos fundamentos, fundamentos incambiables, no van a cambiar nunca. ¿De qué se trata estos fundamentos? Se tratan casi de tres campos, el campo de las creencias, las creencias no van a cambiar, Dios es uno y único, hoy, mañana y hasta el día del juicio final. Pero eso conviene aclararlo en el islamismo, y en toda la religión. En el cristianismo, en el judaísmo. Es que muchas veces se dice, uy, qué extremista, no, esto también pasa en el cristianismo. El tema de las creencias sobrepasa los espacios y tiempos, son términos absolutos, nadie lo va a cambiar. El tema del culto, de la adoración, rezamos cinco veces al día, rezamos cinco veces al día, aquí en la China popular, en el polo norte, en el polo sur, y el tercero, la ética y la moral. Son tres campos que no van a cambiar nunca. Vale, entonces... ¿El resto, esto qué significa el islamismo? El 1% del islamismo. Y me parece bien, pero vamos a una cosa importante, porque claro, está bien, son preceptos, son fundamentos, entonces claro, ¿qué tendemos a pensar, digo el occidente? Que cuando no se cumplen esos preceptos, por ejemplo, el velo, el velo es un precepto islámico, o sea, el velo hay que llevarlo, que por cierto, también, perdónenme que sea pesado, también en Corintios, que era lo que se veía antes, en el cristianismo, se le dice a la mujer que tiene que llevar el velo, ¿cierto o no cierto? Es un concepto ya conocido dentro de la iglesia. Lo que yo te pregunto es, eso es el precepto, pero, ¿qué pasa si una mujer decide no ponérselo, no seguir ese precepto, o a lo mejor, un hombre, en vez de rezar cinco veces, pues reza tres. Se le castiga, la coacción, ¿es válida en el islamismo? No, totalmente, totalmente no. En contra de la propia esencia del mismo islam. Eso es importante, una cosa es, claro, porque aquí pensamos que si una mujer se quita el velo, va a haber un castigo, si una mujer hace tal, o un hombre, va a haber un castigo, pero la coacción no existe en el islam. Para nada, es un concepto básico en el islam. Hay tres cosas que tenemos que aclarar muy rápidamente. Uno, en el islam, el tema del velo es un precepto islámico, hay más de ocho alías en el Corán del Karim, hay más de veinte y cinco hadices, dichos y hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y un sinfín de hechos de los nobles compañeros, y quince siglos del islam. Todos los musulmanes durante estos siglos se han puesto de acuerdo en el velo, y esto es un dato más. Luego, el velo no forma parte de los pilares del islam. En el islam hay cosas que son primordiales. Y tercero, no hay coacción en el islam. Eso es lo importante, yo quería llegar a eso, no hay coacción. No hay coacción para nada, en todos los preceptos islámicos, no solamente en el velo. Allah dice claramente, y la famosa alía, 256 del capítulo 2, la ikraha fi din, no hay coacción en temas de fe, en temas de creencia, en temas de práctica, en temas de religión. Din es, como decía Jesucristo en Mateo, el camino, yo soy el camino, pues tu camino es el din, no solamente el concepto latín de la palabra religión, que es una religión personal. Taufik, ya están otra vez. Daraba, algo que tenemos en común en castellano, cuando hablamos español o castellano, decimos, dar un golpe de efecto. Nadie va a entender dar un golpe de efecto. de ahí la confusión con Daraba. Exactamente. El problema a la hora de traducirlo es que claro, es como un golpe de efecto, o esta canción pega mucho. Exacto, pega mucho. O como está pegando el sol, una cosa así. Taufik, se acabó el tiempo.